Capítulo 14. El final. Tercera persona punto de vista. Ash ahora estaba luchando contra el campeón más fuerte que era su novia, Cynthia. A.A. había derrotado a Lance, Gold, Steven, Alder y Dianta. Ash derrotó a Lance con Electros, Infernee, Hydreigon, Gardevoir, Pikachu y Garchomp. Luego derrota a Gold con su antiguo Pokémon de J. Tokegar y regresa a él. Sus Pokémon que se usaron fueron Tiplosion, Meganium, Feraligator, Noctowl, Giracross y Donphan. Derrotó a Steven con Septile, Esweyo, Torcoal, Glalie, Crodant y Mew. El siguiente fue Alder y usó Emboar, Serperior, Samurot, Crocodile, Staraptor y Gliscor. Luego finalmente fue Dianta quien usó fue Talonflame, Noivern, Jowlucha, Sisor, Torterra y Lucario. Y ahora estaba luchando contra el Garchomp de Cynthia y envió a su Charizard, que es una fuente de poder. Cynthia, Garchomp usó Dragon Rush. Garchomp forma una energía dracónica y corre hacia Charizard. Ash, esquiva y usa Sismitos. Charizard se movió hacia su derecha y agarró a Mega Garchomp y voló hacia arriba como un taladro. Hizo una vuelta hacia atrás de 360 y arrojó a Mega Garchomp al suelo creando un gran impacto y polvo. Una vez que se limpió el polvo, Charizard estaba orgulloso e ileso y un Garchomp en el suelo con un remolino en sus ojos. Todos quedaron atónitos al ver que el campeón más poderoso fue derrotado. Árbitro, Garchomp no puede pelear. Charizard es el ganador. Lo que significa que Ash Chirona es la ganadora y obtiene el título de Pokémon Master. Todos estallaron en aplausos y lo que los hizo callar fue que Cynthia movió a Ash y le dio un beso, lo cual sorprendió a Ash y lo dejó sonrojado furiosamente. Una vez que terminó, Ash obtuvo un trofeo y, de repente, se escuchó una voz y Ash le hizo una palmada en la cara que sabía quién era. Delia, buen espectáculo, hizo trampa. Usa una droga para ganar este partido. Arrestenlo. Todos abuchean a Delia y los traidores que estaban enojados porque ella dijo que el héroe drogó a sus Pokémon, lo cual no era cierto. Misty, cállate. Solo ganaste porque drogaste tu Pokémon cada vez y eras un entrenador débil. Luego, el árbitro agarra a un examinador de drogas y Ash suspira y libera a todos sus Pokémon. Después de que parecieran 30 minutos, el árbitro dijo que los Pokémon de Ash no eran drogas, lo que hizo que todos se enojaran con los traidores. Ash, ahora, me gustaría pasar un rato divertido con todos ustedes, traidores. Brock, ¿y qué es eso? Brock dijo molesto. Ash, en realidad no era débil. Clement, mentiras. Siempre perdiste y cuentas ganar una liga estúpida. Ash parece querer arrancarles la cabeza y dársela de comer al hambriento o un dom. Ash, yo era el elegido de Arceus, el elegido es donde él o ella tenía que mantener el equilibrio del mundo y su misión era detener el mal que se extendía por toda la región. Arceus y yo acordamos nunca usar mi poder para ganar la liga, y, además, estaba fingiendo ser tonto y estúpido. Y ahora, si no recuerdo mal, hace solo unos días todos ustedes estaban tratando de matarme, ¿verdad? Los traidores se ven pálidos y temerosos cuando estaban a punto de dejar el torneo. Fueron detenidos por un Kyurem que usó Galactic y todo el rincón legendario de los traidores y surgió una luz brillante y se reveló que lo que sorprendió a todos fue el rey de todos los Pokémon, Arceus. Arceus, nunca más te metas con el elegido, pequeños traidores sucios. Entonces Arceus aterrizó en el suelo. Arceus, ahora, a todos, me gustaría mostrarles algo. Arceus luego usó su placa psíquica y les mostró a todos donde Ash fue traicionado y otro donde estaban tratando de matar a Ash. Una vez hecho esto, todos abren los ojos y miran a los traidores con odio. Arceus, ahora es el momento de que seas el juez, dijo Arceus furiosamente mientras todos los legendarios comenzaban a cargar su ataque característico y golpeaban el suelo enviando a los traidores al cielo. Arceus y todos vitoreaban y todos los legendarios desaparecían mientras Articuno, Miu y Suicun regresaban. Su pokebola. Un año después. Ash ahora estaba feliz, feliz de que ahora tenía una buena vida y estaba contento de que todos los traidores hubieran tenido su merecido. Brock había sido expulsado como líder de gimnasio y su padre se divorció de él y dejó a Brock solo. Brock estaba saliendo con una mujer y le dijo a la mujer que quería que se quedara en el apartamento, a quien recibió un puñetazo del novio de la mujer que ella. Dijo que ella y su novio querían acabar con su vida. Brock fue encontrado vacando en un bote basura. Misty había sido expulsada como líder de gimnasio y sus hermanas la abandonaron. Su registro de entrenador se había estado borrando y no se le permitió llevar ninguna pokeball con ella, pero hace solo unos días se la vio robando entrenadores Pokémon de agua y fue perseguida por un montón de Scyther. Cuando el líder ordenó a la manada de Scyther que la atacaran, no se volvió a saber nada de ella. Mai y Max fueron abandonados por sus padres ya que eran iguales a Misty. Max estaba viendo a un entrenador derrotar a otro entrenador con su empoleón, Max y Mai dijeron que hizo trampa, pero él dijo que no lo era, tomaron represalias contra el hombre y la policía que estaba cerca, los engañaron y los enviaron a una isla alejada con solo arena rodeada de sharpidos. Ahora intenta escapar de ahí. Drew al igual que Mai y Max, fue encontrado vagando cuando trató de matar a Ash, pero Giratina, que estaba en su forma humana, persiguió a Drew hasta el cansancio. Don fue abandonando por su madre y al igual que Misty, ella no tenía dinero y su ropa estaba vieja y robó un vestido de una tienda, pero Ash la atrapó mientras la arrastraba al Monte Coronet, luego la encontraron siendo perseguida y atacada por un joven Jibel, la madre, el padre y la manada de Garchomp. Estaban furiosos porque Don estaba suplicando misericordia, pero los Garchomp no les importaba mientras usaban Dragon Pulse y la atacaban con un bombardeo de Dragon Meteor. Silen igual que los demás, fue encontrado cuando estaba robando la Pokeball de un entrenador, y Ash pudo observar cómo se acercó el trío Kami y castigaron a Silen con Stone Edge, Hurricane y Tundere. Iris había estaba dejando Dragon Village y la enviaron a un luchar muy frío, luego la encontraron cuando intentaba escapar de un Kyurem que la perseguía, mientras se escondía del Team Galactic que la buscaba a ella. Bonnie y Clement han sido expulsados de su gimnasio y su padre los abandonó, fueron encontrados cuando Clement intentó robar el dinero de un banco usando su invento, pero Bonnie fue abandonada por Sigarde y Clement es acechado por Ibeltal. Él persigue tanto a Clement como a Bonnie. Serena igual que todos, la encontraron cuando intentaba forzar a Ash, pero gracias a Laura de Ash, Diancy se interpuso contra Serena con un montón de Daimond Storm. Liff era la misma, la encontraron cuando intentaba quemar la casa de Ash con gasolina, pero Gary, Paul y Alem vieron lo que estaba haciendo, e inmediatamente derribaron a Liff y la enviaron a Safari Zone. Ella quedó en resguardo en una de las casas de ahí, cuando intenta atrapar el Dragoner con una cuerda, pero el Dragoner se enojó muchísimo. Comenzó a usar Outreach y a Hyper Beam en Liff. Delia fue encontrada cuando intenta atacar a Oakko Mimi, pero Ash aparece y le envía Mewtwo y detiene a Mimei y teletransporta a Delia a Arceus, Arceus contemplará que hará con Delia. Y ahora Ash ahora estaba pasando el rato con los campeones, a pesar de que derrotó a los campeones. Ash dijo que seguirán siendo campeones. Ash y Gold nunca llegaron a conocerse, así que ahora están hablando de batallas y tácticas. Ash dijo que había un dragón sobre el Kilmer. Cintia, suspiro, claro que ha cambiado todo se sienten y miran el cielo azul. Ash, sí, finalmente merezco un final feliz. Cintia besa los labios de Ash y él se sonroja haciendo reír a los demás. Ash, pero, por ahora, relajémonos y vivamos con nuestro final feliz. Ellos sonrieron y continúan mirando al cielo. Ash ahora estaba feliz de tener una familia real, ¿no? Gracias.